Música Definitivamente que la Secretaría de Salud Ocupacional del Suntra Se mantiene vigilante, acción permanente en la visita de los proyectos de construcción Denunciando las irregularidades en materia de inseguridad en los proyectos Tanto al Ministerio de Trabajo como ente regulador de la seguridad Como a la CAE del Seguro Social, recaudador de la cuota de la CAE del Seguro Social Y al resto de las instituciones que tienen que ver con esto En el día de hoy estuvimos realizando un operativo en conjunto Mitradel, CAE de Seguro Social, Departamento de Ingresos Y Migración del Ministerio de Trabajo En el proyecto Cumbre Azul Donde construye la empresa Chahani en el movimiento de tierra Y el consorcio venezolano Cumbre Azul Que en la primera instancia encontramos como 35 Posteriormente subieron a 56 y siguen aumentando Estos trabajadores los tienen por debajo del salario mínimo En condiciones infrahumanas En locales que le dicen la finca Donde no hay sanitario suficiente para ello Donde muchos viven en cuartos improvisados Con paredes de plástico Un asignamiento total Entonces hoy se estaba haciendo ese operativo Y efectivamente de parte del Ministerio A través de la CAE del Seguro Social Se detectaron gran cantidad de venezolanos Donde fueron sacados del proyecto Hasta que se le corría su estatus De permiso de trabajo Y la documentación necesaria Que necesita para elaborar Entonces estamos haciendo esta denuncia Porque no solamente aquí en este proyecto Que de construcción existen todas estas irregularidades Sino que en muchos proyectos de construcción Hoy era este que queremos y esperamos Que el Ministerio de Trabajo se pronuncie Y la CAE del Seguro Social De seguimiento a estas anomalías Encontradas en este proyecto de construcción Bueno, con respecto a la CAE del Seguro Social De la cual nosotros somos miembros directivos Por CONUSI También representación de SUNTRE De todos los sectores laborales O sea, de la población panameña asegurada Definitivamente en los cuatro meses que tenemos Hemos detectado definitivamente Definitivamente que el problema de la CAE del Seguro Social En el fondo no es un problema de falta de dinero Sino es el despilfarro del dinero de la CAE del Seguro Social En proyectos que no cumplen los procedimientos legales O sea, que hemos venido denunciando Y hemos visto que primero Se someten a licitación los proyectos Se adjudican y después viene la Junta Directiva Para que se apruebe la resolución Cuando ya ha pasado todo Entonces, si nosotros no aprobamos esa resolución Queda entonces la CAE del Seguro Social En la instancia de que Si no se aprueba o no se refrenda De parte de la Contraloría Entonces tendría que Pedirse por insistencia Y al pedirlo por insistencia Es cuando ya no se cumplen Los parámetros establecidos Y pueden incurrir entonces En una lesión patrimonial Una falta administrativa de la Junta Directiva Por otro lado, también Al final de esta semana Estuvimos en la provincia de Chiriquí Haciendo un recorrido por los hospitales La ULAP y los CAP Donde también vemos que definitivamente No se le da un seguimiento A la clase asegurada En el hospital de Chiriquí Rafael Hernández En el cuarto de urgencia Una gran cantidad de enfermos Hacinados en camillas Porque no hay sala Solamente tienen 300 salas Se acaba de Está terminando de construir Un hospital Que nosotros consideramos Que la empresa que la construye O el departamento de Inicia De la Caja de Seguro Social Que si va a construir un hospital Para mejorar las condiciones existentes Ahí debió hacer un hospital Con mucho más cama Pero hace un hospital Con la misma cantidad de cama Entonces ahora se quiere Demolerlo para hacer Estacionamiento Nosotros consideramos Que no es viable Toda vez que lo que se haría En todo momento Sería tener buenos espacios Para estacionar carros Más cantidad de personas Contentas Porque hay donde Estacionar los carros Pero al llegar Al nuevo hospital Entonces encontrarían lo mismo No hay cama No hay espacio Y sería hacer una inversión Mal hecha Y si se hace una adenda Para continuar con el proyecto Entonces eso significa Una onerosidad En los gastos De la Caja de Seguro Social ¿Cómo anda el tema Del director De la institución? Pero con respecto Al nuevo nombramiento Del director Se llegó a la entrevista De los últimos seis Cinco se entrevistaron Pero todavía no se ha sacado La ponderación De estos cinco Toda vez que Uno de los que estaba compitiendo Villalás Presentó una denuncia Ante la Corte Suprema Aduciendo que Hay anomalías En la escogencia Y eso es lo que Ha detenido Ese recurso de advertencia Ha detenido Esta situación Y hasta que la Corte Suprema No se pronuncie Con un fallo A favor o en contra No podemos tomar La decisión De enviar la terna Al final del camino Si la Corte Suprema Al 31 de marzo No se pronuncia Con esto Entonces la junta directiva Tendrá que enviar Los 16 participantes Que en primera instancia Fueron Convocados Para que el presidente Escoja De esos 16 Al que él Considere Que sea El nuevo director Independientemente Que si la junta directiva Escogiese la terna El presidente Sería el que Tiene que escogerlo Pero por lo menos Se podría decir Que se hizo un filtro Más cerrado Al de los 16 Tener Tres personas Pero al final del camino Es el presidente El que lo va a nombrar Y si la Corte Suprema No se pronuncia antes Entonces ya quedaría En esta última instancia Para el pueblo Lo que es el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación